que tal amigos del canal de la esperanza como están ustedes que gusto poder saludarlos a esta hora del día con el propósito de saludarles a ustedes y desearles una feliz navidad y próspero año nuevo 2020 que el supremo creador me los bendiga me los guarde me los prospere y que juntos podamos hacer un mejor país una mejor familia un mejor individuo es lo que perseguimos a través del canal de la esperanza y de imagina gt tv a quienes agradecemos por transmitirnos allá en guatemala para chela y todo el mundo y también a más tv allá en quiché en santo comal chiché saludos a todas las personas que nos ven a través de estos dos medios de comunicación que dios me los bendiga un abrazo fraterno y muy desde nuestro corazoncito para usted y por favor cuide a los niños en estas fiestas por favor no los descuide y si toma no maneje papay que dios me los bendiga feliz año feliz noche buena